Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. Durante este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto. Ahora sí que acabamos de cumplir un año de este podcast tan increíble, bueno, que para mí me ha dado tanto y no tengo más que agradecerte a ti que estés cada miércoles escuchándome por tus mensajitos, por compartir, por estar ahí, por elevar la frecuencia vibratoria de este planeta. Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar de lo que es vibrar bonito. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que a lo largo de muchos años me he dedicado a tratar temas emocionales o mentales a través de la energía con mis pacientes. Entonces prácticamente yo me he acostumbrado a pensar en términos energéticos mucho más que a pensar en términos de la materia. Entonces el día de hoy va a ser un episodio más o menos corto porque lo que quiero es que recurras a este episodio cada vez que lo necesites, cada vez que sientas que tienes que subir tu frecuencia vibratoria, cada vez que sientes que estás vibrando en el miedo, que estás desconectado de ti. Quiero que recurras a este episodio como una herramienta y como un recurso más. Entonces, bueno, pues ya les agradecí a todos. Gracias por sus comentarios que me ponen en Apple Podcast, por suscribirse a Spotify, por compartir las stories. De verdad es que me siento feliz de poder generar esta comunidad tan hermosa. Ahora, ¿qué es vibrar bonito? ¿Ok? Y la verdad es que creo que es un tema esencial, sobre todo obviamente en este podcast, porque se trata de, bueno, vamos todos a entrar en esta misma sintonía de que estamos hablando de términos energéticos y que al final todo es energía. Todo, todo, todo. Y si mal no recuerdo, ya les había grabado un episodio. No recuerdo qué número de episodio es, pero les hablo un poquito de física cuántica y cómo la materia en realidad no es sólida como nosotros creemos, sino son simplemente frecuencias y ondas. Y de lo que se trata es que en este episodio lo aterricemos un poquito más para ver, a ver, Vero, ¿dónde estoy vibrando? ¿Por qué me estoy atrayendo estas experiencias a mi vida? ¿Por qué me siento tan mal? Y bueno, vamos a iniciar este episodio haciendo esta referencia a Einstein que dice todo en la vida es vibración. Cada átomo y molécula oscilan, por lo tanto tienen vibraciones que se miden en frecuencias. Entonces, si todo en la vida es vibración, ¿cómo es eso de que podemos vibrar bonito o podemos estar vibrando bajo? Esto tiene referencia con muchas cosas que vamos a platicar hoy. Pero lo más importante es, bueno, empieza a cuestionarte que lo que tú crees que es sólido, que lo que tú crees que es materia firme, no es más que energía en movimiento. 99.9% de lo que hay en la materia, no es más que espacio vacío. Y en este espacio vacío lo único que encontramos es vibración. Entonces, según Nikola Tesla, todo tiene una frecuencia eléctrica y vibratoria, lo cual es la vibración. Y también según Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, si se dan cuenta, todos, como somos estos seres energéticos, que tenemos además un campo electromagnético, tenemos como este huevo que nos rodea, que es nuestra aura, pues emitimos todo el tiempo energía y recibimos también energía. Entonces, los que han leído mi libro manual para sanar el alma, les hablo un poquito más de los cuerpos, pero nosotros no nada más tenemos el cuerpo físico, que además ya les dije que no es más que energía, sino que tenemos siete cuerpos. En total son siete cuerpos. Entonces, tienes tu cuerpo físico, tienes tu cuerpo etéreo, pero también tienes un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo del alma. Entonces, estos cuerpos, ¿qué significa? Pues que es, ahora sí que imagínate que eres tú mismo, que estás vibrando en frecuencias diferentes dependiendo la información que tienen estos campos electromagnéticos. Por lo tanto, a veces las personas me preguntan, pero entonces tengo que pensar positivo para vibrar bonito. Y yo te digo, bueno, sí, ayuda. Pero recuerda que el 85, 90% de la información que tenemos está en la mente inconsciente. Entonces, por más de que tú estés, a lo mejor, pensando positivo y haciendo decretos que sí funcionan, ojo, pero no son el todo, ¿ok? Tenemos que irnos más profundo. Porque en este 90%, ¿qué tenemos? Pues información. Tenemos programas. Tenemos emociones no sanadas, no resueltas. Tenemos cosas que están guardadas a nivel ancestral, a nivel de vías pasadas. Tenemos creencias que vienen también del colectivo. Entonces, toda esta información hace que se, ahora sí que compone nuestro huevo, nuestra aura, y esa es la energía que estamos emitiendo al universo. O sea, la suma de todo esto, la suma de lo que comes, pues tu cuerpo físico, y ahorita vamos a platicar un poquito de los alimentos, de lo que comes, de lo que te hidratas. La suma también de tu cuerpo etéreo, que es como este guantecito energético que rodea tu cuerpo, que a veces se desgasta, y también se los voy a platicar en un ratito, la suma de las emociones, de los pensamientos que tenemos, y de todos los programas inconscientes que venimos cargando. Así como lo que les decía, bueno, todo lo que traen nuestros ancestros, todo lo que traemos de vidas pasadas, la información que trae nuestra alma, todo eso hace este campo vibratorio, en el que nos vamos moviendo, ¿no? Y es por eso que vamos resonando, que la resonancia no es más que la frecuencia que yo emito, que es similar a la frecuencia que yo recibo, ¿sí? Por lo tanto, es esta ley de atracción que nosotros tenemos en el universo, que yo voy atrayendo lo que yo soy, no necesariamente lo que yo quiero. Entonces, bueno, ya sé que como que estoy siendo como a lo mejor muy rápida, pero en realidad lo que quisiera es que abarquemos toda esta información. No quiero que te vayas a la cabeza y guardes toda la información en la cabeza, sino quiero que en algún punto nos bajemos a sentir la energía. Eso es lo más importante. Los que somos sensibles desde muy pequeños, como en mi caso, pues a lo mejor no tenemos que aprender a sentir la energía porque ya a lo mejor venimos sintiendo todo, ¿ok? Y a veces es como raro estar en un mundo en donde pues estamos un poco amnésicos ante la energía, ¿no? Y más bien nos hemos desconectado de sentir, de percibir los campos energéticos. Entonces, lo que quiero decirles a todos los sensibles que me están escuchando es, ha llegado el momento de que todos los que hemos sido muy sensibles nos demos cuenta que estábamos en lo correcto, que hay vibraciones que son muy altas y las sentimos y hay vibraciones que son muy bajas y también las sentimos. Entonces, a ver, si nuestros pensamientos, Vero, o sea, nuestro cuerpo mental tiene estos programas, programas creencias, todo lo que vamos absorbiendo, haciendo estas redes neuronales en nuestro cerebro y además todos estos programas que se guardan en nuestro ADN como eventos que a veces son traumáticos de nuestros ancestros. Entonces, toda esta información genera emociones. ¿Y qué son las emociones? Pues las emociones no es más que energía en movimiento. Por lo tanto, todas las emociones que sentimos a nivel consciente e inconsciente emiten cierta frecuencia. Y esta frecuencia, pues ahora sí, que imagínense como este radio, como los radios de antes, ¿no? Que tenías este radio y empezabas a sintonizar la frecuencia que tú querías, ¿no? Y a veces estás sintonizando una y luego de repente le cambias, pero no puedes encontrar esa señal que estás buscando porque no se escucha bien. Entonces, es exactamente lo mismo. Para que nosotros, imagínate que tú quieres tener experiencias como muy bonitas, ¿no? De que Vero quisiera ser pleno y quisiera, no sé, lo que cada quien quiera, ¿no? Tener una familia hermosa o tener una pareja linda o quisiera tener mucha abundancia o quisiera viajar por el mundo. Y esas son experiencias que están en una vibración muy alta, ¿ok? Pero tú estás en una frecuencia baja por todo lo que traes cargando. Ya saben que yo a veces me echo mis groserías, entonces, porque traes mucha mierda cargando, ¿sí? Como pesado. Entonces, tú quieres sintonizar con una frecuencia donde no estás listo todavía para vibrar ahí. Y es ahí donde ya no funciona tanto como esto de, bueno, entonces tengo que pensar positivo todo el día. A veces necesitamos meternos a la profundidad del ser, del autoconocimiento, del proceso personal y espiritual para observar esas emociones que están ahí. Y no por ello significa que vas a vibrar bajo. Solamente imagínate que te vas a meter a ese cuartito oscuro que has dejado en tu casa, pero que ya está apestando toda la casa, ¿sí? Ese cuartito que nunca has limpiado y que está llena de cajas y ratas y de repente tú tienes toda tu casa limpia menos ese cuarto. Y va a haber un momento en que ese cuarto va a empezar a contaminar toda tu casa. Entonces, a lo mejor tú dices, no, pero mejor mantengo ese cuarto cerrado y yo me pongo a pensar positivo y a meditar y dejo ese cuarto cerrado. Tarde o temprano ese cuarto va a inundar todo lo demás, de malos olores o de animales. Entonces, hay un momento en el que tu alma te pide, te ruega, que vayas a ese cuarto y que ilumines ese cuarto. Y no por ello significa que vas a vibrar bajo, al contrario. Tal vez vas a vivir un periodo en el que vas a sentir emociones densas, pero vas a, imagina que al iluminar todo ese cuarto vas a acceder a información y a vibraciones mucho más altas de la que estabas acostumbrada. Entonces, volviendo al tema de vibración y frecuencia, porque me va a decir, a ver, pero ¿cuál es la diferencia entre vibración y frecuencia? La vibración es la propagación de ondas de energía, es una oscilación o movimiento. Si se dan cuenta, todo, todo tiene esta vibración, ¿sí? Este movimiento. La frecuencia es la cantidad de veces que oscila durante un segundo y se mide en hertz, ¿ok? Por lo tanto, si se fijan, hay música, por ejemplo, que tiene una vibración muy alta, que vamos a platicar de la música porque a mí me encanta, por ejemplo, la música en 432. Y es la que a mí me gusta mucho porque es la vibración que tiene el corazón. Pero hay diferentes frecuencias que nos ayudan con diferentes cosas. Entonces, el sonido se vuelve una herramienta muy importante para la sanación. Inclusive, chequen qué importante es lo que les voy a decir. Imaginen que ahorita, por ejemplo, tú estás escuchando mi voz y mi voz se vuelve una herramienta súper importante a nivel vibratorio. ¿Por qué? Porque yo te estoy, a través de mis palabras, estoy emitiendo una vibración que tú estás recibiendo y tu cuerpo, o sea, tus diferentes cuerpos, ya están sanando con esta vibración. Es por eso, interesante, ¿no? Como que yo, por ejemplo, a veces voy caminando y todos tienen cubrebocas. Bueno, pues al final es algo que tenemos que hacer. Pero es como tapar la boca, ¿no? Y es como nuestra herramienta más importante se vuelve la palabra. Porque cuando tú tienes pensamientos y emociones, tienen una frecuencia. Pero cuando tú tienes palabras, tú estás decretando en el astral esa frecuencia vibratoria que quieres materializar y experimentar. Entonces, es muy importante las palabras que yo expreso, elijo utilizar para expresar porque tienen que estar conectadas con la mayor conciencia posible y con el corazón para que eso sea sanador. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita la verdad es que les digo que es un tema que a mí me encanta. Entonces, yo podría pasarme horas, pero mi intención es que no sea tan largo porque quiero pasar a la práctica y sobre todo quiero que vibremos bonito, ¿ok? Entonces, a ver, volviendo al tema del virus que estamos experimentando como una pandemia, pues el virus tiene su propia frecuencia vibratoria. Los virus, bacterias, hongos tienen su propia frecuencia vibratoria. Así como cada una de las emociones que sentimos tienen frecuencia vibratoria. Por lo tanto, es importante que tengamos esta interpretación interna de lo que estamos experimentando con eso, ¿qué siento? Cuando escucho esta palabra, ¿qué siento? Cuando estoy en esta casa, ¿qué siento? Cuando me junto con esta persona, ¿qué siento? Porque lo que estás haciendo es codificar esa información de ondas en la que estás, ahora sí la información que estás recibiendo como ondas. Y por eso conocemos también a los vampiros energéticos, ¿no? Estas personas que te chupa la energía. Pues al final lo que hacen es bajar la frecuencia vibratoria, ¿ok? Por lo tanto, te sientes drenado energéticamente porque se empieza a bajar tu energía. Empiezas a resonar en vibraciones mucho más bajas de donde estabas antes, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo al tema del virus. Se dice que la Tierra, bueno, la Tierra, ahora sí que medimos su vibración o su frecuencia vibratoria, o se ha estado midiendo por medio de la resonancia Schumann, ¿ok? Entonces, ¿qué es la resonancia Schumann? Pues son los rayos que hay entre el espacio y la ionósfera y hace ondas, ¿ok? Que resuenan en la Tierra. Por lo tanto, la frecuencia vibratoria de la Tierra la vamos a medir como la resonancia Schumann, que normalmente estaba en los parámetros entre 7.6 y 7.8 Hz, normalmente, ¿ok? Eso es lo que sucedía hace algunos años, hasta 1980, que comenzó a elevarse esta resonancia Schumann. Esto tiene varias explicaciones, pero una de ellas es porque la Tierra está pasando a otro nivel vibratorio, es decir, está pasando a otra dimensión. Por lo tanto, su frecuencia vibratoria está aumentando, así como la frecuencia de todos los seres que la cohabitamos. Entonces, la Tierra está haciendo su proceso de subir la vibración, pero si se dan cuenta, a veces, últimamente, a partir de 1980, pues se ha estado elevando. Últimamente, 2020, hemos estado hasta 170 Hz. Y es en esos picos donde todos nos sentimos muy mal. Te duele la cabeza, te sientes súper cansado, porque no estamos acostumbrados a esa frecuencia vibratoria de la Tierra. Entonces, a veces sube y luego vuelve a bajar, como para ajustarnos a estas frecuencias, ¿sí? Vuelve a bajar, estamos unos días estabilizados y luego viene otra vez un subidón. Y parece como si la Tierra nos estuviera ayudando a que nosotros como que nos subamos a esta frecuencia sin que nosotros nos vayamos a enfermar o nos sintamos muy mal, ¿sí? Porque cuando tú subes la frecuencia vibratoria de una manera muy rápida, pues obviamente tu cuerpo empieza a vibrar. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Pues el corazón se nos empieza a acelerar. Se han dado cuenta últimamente que de repente te agitas mucho o de repente sientes como este rush de energía y luego te viene un bajón porque el cuerpo se está ajustando a estas subidas y bajadas energéticas para que tu cuerpo físico esté en resonancia con tus cuerpos energéticos, ¿ok? Es decir, si estamos activando cuerpos energéticos superiores, entonces el cuerpo físico se tiene que ir ajustando a esto. Por eso algunos tenemos ciertos síntomas que son medio raros a nivel vibratorio. Entonces, bueno, si la Tierra está subiendo su frecuencia vibratoria y lo que yo he visto es que el latido de la Tierra es 432 Hz, ¿eso qué quiere decir? Que ahora sí la música en 432 Hz está conectada con el latido, el corazón de la Tierra y por lo tanto está conectada con nuestro propio corazón, ¿ok? Entonces está conectada con el amor incondicional. Ahora, volviendo al tema del virus, el virus tiene una frecuencia más o menos de 5.5 Hz, ¿ok? Está cañón, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando de que la Tierra está alcanzando frecuencias de 170 Hz y estamos hablando de un virus que vibra en 5.5, eso quiere decir que para estar en resonancia con ese virus tendríamos que estar resonando en el miedo que su frecuencia vibratoria es de 0.2 a 2.2 Hz. Así como el resentimiento o la irritación o la rabia, por ejemplo, o el orgullo, que son frecuencias que están más abajo de 2 Hz. Ahora, si en cambio yo estoy vibrando en una frecuencia, por ejemplo, de la compasión o de amor o inclusive, bueno, la mejor versión del amor que es el amor incondicional, estamos hablando de 200 Hz o más, ¿sí? Entonces, se dan cuenta qué responsabilidad tenemos en este proceso que estamos viviendo. No quiere decir que nos pongamos una venda en los ojos y digamos, ah, el virus no existe porque yo estoy vibrando en amor incondicional. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque el 90% de tu información está a nivel inconsciente. ¿Se dan cuenta la trampita que tiene esto? Entonces, claro que podemos, a ver, podemos hacer lo que podamos para estar en una vibración consciente, alta, ¿sí? De perdón, de amor incondicional, de compasión, de alegría, de gozo, de placer, claro que podemos. Sin embargo, la gran responsabilidad radica en meternos profundo a limpiar esos espacios que no se han iluminado, a mirar nuestra sombra. Ahí viene la verdadera iluminación. La iluminación no viene en estar todo el tiempo alegres. La vibración viene en echarte un clavado a las heridas, a los miedos, al abandono, al rechazo y decir, de una vez por todas, voy a sacar esta mierda. ¿Ok? De una vez por todos, voy a transformar, voy a transmutar esta energía y voy a convertirla en sabiduría y en unidad. Porque la frecuencia más alta trata de unirnos, de unir nuestros espacios oscuros, integrarlos en nosotros mismos. Y para ellos el perdón es como una vibración muy alta, porque nos permite integrar eso que hemos querido sacar de nosotros. Y una vez que vas integrando estos espacios, vas aprendiendo, vas creciendo, vas sanando, entonces tu vibración automáticamente comienza a subir. Claro, todas las demás herramientas en el día a día son muy importantes también, ojo, porque a veces entramos en un proceso muy profundo y nos quedamos ahí. De que me quedo deprimida dos meses. Pues no, porque entonces estás en esa vibración. El tema es entrar en ese pozo, iluminar ese espacio y salir transformado. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, si nos damos este permiso para meternos en esta parte más oscura de nosotros, para iluminar estos espacios, entonces cada vez estaremos en resonancia con mejores experiencias. Entonces, si la Tierra ha estado vibrando en la tercera dimensión y ha estado subiendo a la cuarta, a la quinta dimensión, actualmente la Tierra se encuentra en la quinta dimensión, es decir, está dentro de la Tierra física que conocemos, está la posibilidad de elegir en cuál dimensión experimentarse. Pero los humanos estamos en la tercera dimensión todavía o en la cuarta dimensión todavía. Entonces, ahora sí que la Tierra va a empujarnos para subir nuestra vibración por la buena o por la mala. ¿Por la mala qué significa? Que te pone experiencias para que las atraviesas, para que te des cuenta de que el conflicto no está afuera, que el conflicto está dentro, para que te des cuenta de que el poder lo tienes tú, que tú tienes el poder de co-crear. Ahora, ojo con esta palabra co-crear, porque el otro día, hace unos días, me llegaba esta información de que los seres humanos no somos co-creadores, más bien somos instrumentos de la creación divina. Entonces, cuando yo hablo de co-creación, no me refiero a que nosotros estamos, los avatars estamos creando de manera individual, sino que nos volvemos canales de esta energía divina que comienza, comienza, comenzamos a permitir que podamos experimentar una vida majestuosa, que esa es nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, bueno, creo que he platicado lo esencial de esto. Les voy a platicar nada más un poco acerca de la alimentación, por ejemplo. La alimentación tiene una frecuencia vibratoria. La energía, definitivamente, la frecuencia más alta la tienen las frutas y verduras crudas, porque tienen vida, ¿ok? Tienen esta energía, este chi, esta vida, esta energía que además le da el sol y además tiene oxígeno. Entonces, es la vibración más alta que tiene. Y después vamos bajando en una escala en donde llegamos a la proteína animal como la vibración más baja. Eso no quiere decir que sea malo, ¿ok? Dije vibración. Ahora, a veces requerimos, todavía nuestro cuerpo requiere alguna cantidad de producto de densidad en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está en una transición, ¿sí? Sin embargo, lo que mis guías me han dicho es 80% que sea una alimentación basada en plantas para que tu vibración sea lo más alta posible, ¿ok? Escuchando siempre tu cuerpo, yendo al médico, haciéndote tus pruebas, queriéndote, amándote, ¿no? Pero mientras seamos conscientes de esta proteína, esta energía alta que nos dan los alimentos vivos, entonces a veces se vuelven herramientas muy importantes para estos saltos de conciencia. Ojo, a veces hay personas que se alimentan 100% de alimentación basada en plantas y tienen pensamientos súper negativos y emociones súper negativas y tienen un proceso personal completamente dormido. Entonces, no sirve absolutamente de nada, ¿ok? A esto me refiero a que todo va en un conjunto. Por eso es que yo me nombro terapeuta holística, porque todo es parte de ti, ¿sí? Entonces, si tú cuidas tu cuerpo, si tú le das energía a tu cuerpo, pero también estás dándole emociones de amor a tu cuerpo y estás dando pensamientos positivos hacia ti y hacia los demás y estás teniendo un proceso profundo de autodescubrimiento, entonces créeme, vas a estar en la mejor vibración posible, ¿ok? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si un día me dices, pero yo quiero, no sé, quiero comerme un día una hamburguesa, me baja la vibración, no, depende mucho la vibración en la que estás cuando te comes la hamburguesa, ¿sí? Si tú estás en el gozo, en el placer, en el amor y así, no pasa nada, ¿ok? Da lo mismo que si te vas a comer una ensalada de kale, pero estás mentando madre, estás peleándote con todo el mundo y te va a caer súper mal. Entonces, acuérdense que principalmente 80% tiene que ver con nuestro proceso emocional y mental. El otro 20% son alimentación y contaminación externa, contaminación ambiental, las redes de telefonía, el microondas, todo eso que también puede afectar nuestro campo electromagnético. Entonces, bueno, creo que ya les di como esta pequeña introducción. Entonces, a ver, ¿qué pasa, Vero, si me da el virus? Hablando del coronavirus, ¿qué pasa si a mí, Vero, me da el coronavirus? No hay pedo, algo tengo que aprender, a lo mejor tengo que meterme a una mayor profundidad en mi propio proceso, a lo mejor tengo que recibir este virus y aprender de lo que me está mostrando, ¿sí? ¿Qué pasa si, Vero, ahorita estoy en un momento en el que me encuentro muy deprimido y así, ¿qué pasa? Pues definitivamente tratar de iluminar esos espacios. La depresión es una falta de expresión y es una total desconexión. Entonces, ¿qué? Pues iniciar un proceso, iniciar un proceso y levantar la manita, oigan, como les digo siempre, necesito ayuda, necesito una terapeuta, un terapeuta, necesito un grupo de ayuda, necesito platicar con personas que están viviendo lo mismo que yo, unirnos, unirnos porque este proceso no lo estás viviendo solo, es un proceso que estamos viviendo todos, de una manera más consciente algunas, de una manera más inconsciente otros, pero en la Tierra estamos cohabitando todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar ahora la parte del ejercicio, vamos a vibrar bonito y para vibrar bonito vamos a reconectar primero con nuestro cuerpo. Ese es el paso número uno, vamos a reconectar con nosotros mismos, vamos a explorar las emociones que están ahí, vamos a hablar con nuestro ser superior, con nuestro yo soy, vamos a comunicarnos directamente con nuestro ser, y en base a eso, lo que cada quien crea, su Dios, Diosa, si tienes esta conexión divina, entonces estás vibrando en la frecuencia más alta posible, ¿ok? Entonces, bueno, cierren sus ojos y respiren profundo, inhalen y exhalen, vamos a relajar un poquito nuestro cuerpo, eso, vamos a respirar, al oxigenarnos subimos la frecuencia vibratoria, nos conectamos con la vida, con la luz, con el amor, con la existencia, con el yo soy, entonces respiramos, y conecta con las sensaciones de tu cuerpo, ¿qué siente mi cuerpo? ¿está frío, caliente, cómodo, incómodo, tenso, relajado? Observa tu cuerpo, el vehículo más increíble, para que puedas manifestarte, para que puedas manifestar, a la divinidad, aquí en la tierra, conecta con tu cuerpo, y ahora conecta con tu corazón, y baja tus pies, y saca estas raíces a la tierra, este es mi lugar, la tierra, yo soy uno, una con la tierra, y sube de nuevo esta energía a tus pies, hasta regresar a tu corazón, y en tu corazón, visualiza, visualiza, cómo crece, la energía de tu corazón, deja que crezca, que se expanda, cubriéndote, cubriendo el espacio donde estás, cubriendo la casa, o el lugar, el edificio donde estás, o la ciudad, el pavimento, toda la colonia, todo el país, todo el planeta, la galaxia, todo el universo eres tú, conecta, con toda la expansión que eres, y desde ese lugar, observa, a ese pequeño tú, y sus conflictos, obsérvalos, mira que pequeños son, cuando tienes otra referencia, otro punto de referencia, que es el universo, ahora puedes ver lo pequeñitos que somos, y desde ese lugar, donde estás, como el observador, solo llena de luz, esas situaciones que te están preocupando, que te dan miedo, llénalas de luz, si hay algún tema de salud, llena de luz tu cuerpo, y simplemente, regresa, a tu corazón de nuevo, y abre tus ojos, y para subir la vibración, solamente necesitas reconocer, quién, y qué eres, eso es todo, gracias, por haberme acompañado, hasta el final, de este episodio, les mando, un abrazo, y un beso, de corazón, de alma, saben que me pueden seguir, en mis redes sociales, como vero.fuentesg, en Instagram, como vero fuentes, en Facebook, en mi página web, www.verofuentes.com.mx, te pido, por favor, si puedes compartir el episodio, si es que te gustó, si puedes poner algún review, en Apple Podcast, o si te puedes suscribir, en Spotify, me ayudas muchísimo, a seguir, expandiendo este mensaje, te abrazo con el alma, y nos escuchamos, el próximo miércoles, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!